¡Uuuuuh! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, bueno, vamos a ir al Museo de las Ilusiones. Hago la presentación tan rápido porque llevamos súper tarde. Así que vamos a entrar para adentro y que sea lo que sea. Hola chicos, ¿para qué hora tenéis? Ah, no, las 8 y 40, pero vamos bastante tarde. Vale, os voy a tomar la temperatura. ¡Ah! Y ahora es válida... 38,9. Bueno, pero que no venda. 37, ha sido... Para las ilusiones fotográficas tenéis estas pegatinas en el suelo, ¿vale? Por eso de la perspectiva. Desde aquí se hace la foto y aquí postáis, ¿vale? Dentro no se puede comer ni beber y es obligatoria a la mascarilla en todo el recorrido, ¿vale? También para las fotos. Tenéis aseos en la planta de abajo. La visita dura aproximadamente una hora. Y es libre, ¿vale? Podéis ir como queráis. Vale, pues muchas gracias. Bueno, empezamos con el show. Esto no sé qué es ya. Hostia, qué rayada, tú. Qué rayada, bro. Mira esto. Es un cuadrado por aquí. Bro, estoy súper rayado. Hay un... Hay un espejo. Es un cuadrado más feo desde ahí. Mira, ven, ven, ven. Ahí está. Tú me tienes que poner aquí y yo ahí, ¿eh? Con la cama. Nooo. Qué guapo. Ah, que se puede meter la cama en la mano por dentro. No te veo, ¿eh? ¿En serio? ¿No me ves? Es como que no enfocas, ¿sabes? Hostia. Qué susto, ¿no? No lo he querido decir por respeto ya, ¿eh? Vale, a ver. Cada señal que se vean unos pies así... La foto hay que hacerla desde ahí, ¿no? O sea, me voy a hacer a ver tú a mí. Ah, se vea... Eh, bueno, estás al lado de una silla. Que no es una, chicos. Sucking motherfucker. Nos van a pegar al final. A ver, chavales. Esto de aquí es un estereograma, en teoría. Que yo nunca he visto nada. En plan, no se me da bien. Pero mirad. Con esto, acercando y alejando, deberíais poder ver algo. Y intentarlo, ¿eh? Os voy a poner un ejemplo por aquí para que hagáis pausa y miréis la pantalla bien y a ver si podéis ver algo, ¿vale? Eso, eso de ahí ya no lo entiendo. Eso es un defecto, ¿no? No entiendo nada. Vale, la idea es que está la habitación al revés. O sea, esto está así, en teoría. Vale, me voy. ¿No consigues verlo, tío? No. ¿Cuánto llevas rayado, tío? Yo no veo nada. Es que yo jamás he visto nada. O sea, decidme en los comentarios si veis alguna cosa porque yo no veo nada. Toma. Qué ganas de hacerte así, de retirarte la cabeza, ¿eh? A ver, el jadorron de Rubi. ¿Qué haces? Puede que veas un jador, puede que veas dos rojos enfrentados. ¿Qué sucede? O sea, aquí hay que venir drogado porque yo no veo nada, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo no veo nada. Nariz, boca. Ah, vale, pero es como el típico cuadro ese, ¿no? Vale, tengo que colgarnos de aquí. A ver cómo queda. Os giraré la cámara a ver si no funciona. ¿Qué, qué hago, tío? Es una movida. Es una movida. Es una movida, por lo mire, por eso. Me haría sentir. Sí. 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 Estar bien ahí, ¿sabes? Vale, esto se llama... No sé qué de los colores, la habitación de los colores, ¿vale? A ver, no creo, no tiene muchos secretos, la verdad Miren ¿Quieres ponerte, bro? Prevido tocar ¿Qué pasa? Increíble, bro A ver, tienes que separar un poco, ¿sabes? Ahí... Ya está, no hay más... Vamos abajo Empezamos con los típicos ejercicios que hacíamos en clase Oh, no ¿Será este más grande que este? Bro, ¿cómo puede ser? Este sí que me ha explotado la cabeza Es por el ángulo, en realidad ¿No? Claro Yo lo pongo al mismo... ¿Ves? O sea, empieza aquí, ¿sabes? De hecho, mira, hay uñas marcadas Porque lo explican ¿Qué hay que hacer aquí, bro? El punto negro ¿Qué hacer? Mira el punto negro del centro, la imagen de 30 segundos La zona linda del trateador, por un punto Empezará a encogerse y a desaparecer Vale, chavales, tenéis una tarea No Jejejeje Jejeje 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 Que guapo, necesito esto en mi casa, bro Yo lo necesito en mi microondas Mientras se calienta Me sale en las bollas, eh Jejeje A mes, bro hay que hacer desde fuera la foto Camila es, claro que no tenemos amigos, bro no podemos hacerlo hay que dejar la cámara siempre con el vídeo como puede ser que parte inclinado te entras y te caes no hay ilusión me hace gracia porque todos estos son como imágenes que sacas de google si pones ilusión óptica te lo ponen un museo y venga a pagar con la cara aquí hay que poner la cara no es que parece que está entre ilusiones de rostro hueco que hace para afuera eres un psicópata o algo así eso lo que yo lo vi una vez en facebook y efectivamente soy un psicópata me lo confirmaron yo cuando me levanto por las mañana es que que rayada es de los puntos pero que desde donde se toma o sea un jersey que parece también de ilusión óptica no tengo una ilusión tan real hologramas me da miedo me da mucho miedo sí 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 qué guapo mirad mirad muéstrame tus habilidades es tu sueño hostia místame mi parálisis del sueño tiene que que es esto está más guapo se ve como si me mola más que se ve muy bien en la cámara hecha vales le estoy regalando contenido free verdad un light cabrón al túnel del vértice y abro pero que rayada vamos ya que para no ya no 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 aquí directamente mi amor mi amuela se muere no 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 el vértigo que da esto ya no os imagináis como marea como marea tanto tío nada pero porque yo quien ha parado esto en chúferlo no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas no se pide esto por favor Nada, estas mujeres se van a caer Voy a grabar un poco así Vamos, venid, venid Venid Estoy mareado, vamos, eh Estoy bastante mareado, eh Lo voy a conseguir en la cámara Mira bien Muy bueno, eh En la cámara, en la cámara Parece triste de verdad Falta lo del principio, eh Que yo no entiendo nada ¡Hostia! Está grabado, está grabado, ¿verdad? Fuck Bueno, voy a acabar el show A ver este ¡Hostia! Hostia, que nos metemos por aquí, eh Infinity room, bro Empuja push Habrá que cerrarlo, ¿no? Hostia, esto va a sonar, eh Bienvenido a la habitación Para todos vosotros Bro, esto es... Matrix Sí, eh Morfeo, cabrón No voy a tomar ninguna pastilla No me vas a drogar Cabronazo No, no, falta uno Arriba y abajo Sí Sería clave Un tirador de aquí Bajar ropa Coger roja Subir roja Con esto es el mejor probador del mundo Imaginaos en casa tener un espejo así En plan ¿Qué tenéis que mirar? A ver cómo te queda el culo Pues culazo, bro De puta madre No sé qué Al lado, zapatillas Check, check De delante Joder, está muy guapo Bien iluminado esto, bro Está abajo Bueno, ya está, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que os den a todos Ahora sí entiendo Tendríamos que haber pasado por aquí antes de venir, bro No entiendo, tío No entiendo, no entiendo No entiendo Tendríamos que ver Tendrían Tendrían Para la